Ulises Valladares Jr. habló por primera vez después de seis años de la muerte de su padre, que ocurrió durante un rescate fallido realizado por el FBI en 2018. Jessica Guerrera en vivo con más detalles de esas declaraciones. Jessica, cuéntanos, ¿qué te dijo la familia? Michelle, seis años después de la muerte de Ulises Valladares y su familia tiene aún más preguntas que respuestas. Ellos continúan exigiendo al FBI que se castigue a la gente que disparó en contra de su ser querido. Con lágrimas en los ojos, Ulises Valladares Jr. recuerda a su padre que fue asesinado en enero del 2018, mientras el FBI realizaba una redada para rescatar a Valladares de un secuestro. Lo extraño, dice Ulises, quien fue testigo de ese secuestro de su padre en su propia casa en Congo. El joven tenía tan solo 12 años al momento del crimen. Los criminales ataron a ambos con cinta adhesiva, saquearon su vivienda y se llevaron a Ulises de 47 años. Supuestamente iban a rescatar a mi hermano, Ulises Valladares. Resulta que salen matándolo en vez de rescatarlo. Necesitamos justicia por eso. El hermano de la víctima, Ernesto Valladares, habría recibido una llamada de alguien que decía ser miembro del cártel del Golfo y exigía 20 mil dólares por el rescate de Ulises. Inmediatamente las autoridades comenzaron a investigar. El FBI realizó una redada para rescatarlo. Inclusivo no han dado el nombre del agente que lo mató. La Fiscalía del Condado Montgomery confirmó que en un esfuerzo por rescatar a Ulises un agente, el FBI le disparó creyendo que él era un criminal armado, acabando con la vida de la víctima. El FBI respondió a Telemundo Houston a través de un comunicado emitido en el año 2019 de la Fiscalía Federal de Distrito Oeste de Texas, donde indicaron que se había declinado proceder con los cargos penales federales en contra del personal del FBI, luego de una investigación que duró 11 meses. El FBI disparó y mató a una víctima de secuestro, indicó Randall Cullinan, abogado de la familia, quien alega que Ulises estaba atado y con los ojos vendados en el instante de su muerte. Quiero justicia, eso es lo que quiero. Eso es todo para yo descansar un poquito más mi corazón, porque yo sufro mucho por mi hijo. Y bueno, se sabe que los secuestradores de Ulises Valladares están pagando una condena en la cárcel del Condado Montgomery, pero bueno, esta familia insiste en que el responsable de la muerte de Ulises pague también con la ley. En vivo desde la sede del FBI, Jessica Guerrero, Noticiero Telemundo Houston.